¿Cómo quitar la confirmación de lectura en Messenger de Facebook? Es decir, cuando envíes un mensaje, estás chateando a través de Messenger y esa otra persona te responda, tú vas a poder ver ese mensaje pero esa otra persona no va a saber que tú viste ese mensaje como el famoso chulito azul de WhatsApp pero aquí lo vamos a hacer en Messenger de Facebook y es que vamos a quitar la confirmación de lectura de mensajes a continuación te voy a mostrar cómo se hace lo primero que tenemos que hacer en nuestro teléfono esta función está disponible para teléfonos Android, para teléfonos iPhone es decir, para todos los teléfonos donde estén utilizando Messenger de Facebook lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de Messenger y a continuación, como pueden ver, yo tengo un mensaje todavía no lo he visto, ¿cierto? si yo quiero, si queremos que esa otra persona no sepa que nosotros vimos ese mensaje simplemente vamos a hacer los siguientes pasos nos vamos a los tres rayitas superiores izquierda ahí nos ubicamos y luego nos vamos al engranaje de configuración que se encuentra aquí mismo es este que está aquí ahí hacemos clic y automáticamente se nos aparecen las configuraciones de Messenger de Facebook deslizamos un poco hacia arriba y nos vamos aquí a la parte donde dice privacidad y seguridad ahí nos ubicamos y nos ubicamos aquí donde dice confirmación de lectura como pueden ver, yo la tengo activada esto que significa que cuando yo veo un mensaje que me envía alguien esa otra persona sabrá que yo lo vi es decir, le va a notificar con la foto de mi perfil que yo vi ese mensaje si yo quiero que las demás personas aquí cuando yo esté conversando a través de Messenger de Facebook si yo quiero que esas otras personas no sepan cuando yo veo su mensaje es decir, mantener mi privacidad simplemente desmarco esta casilla y automáticamente me devuelvo hacia atrás hacia los chats y ahora sí puedo ver cualquier mensaje que me hayan enviado aquí a través de Messenger de Facebook y esa otra persona que me envió ese mensaje a través de Messenger no va a saber que yo vi el mensaje es decir, yo veo este mensaje ahora y esa otra persona no va a saber que yo vi este mensaje allá no le va a aparecer la notificación de que yo lo vi y puedo seguir teniendo una conversación normal y esa otra persona no va a saber cuando yo veo el mensaje para desactivar esta función es muy sencillo nuevamente nos vamos hacia los tres rayitas superiores derecha nos vamos hacia la configuración de engranaje deslizamos un poco hacia arriba y nos vamos a privacidad y seguridad aquí simplemente nos vamos a confirmación de lectura y volvemos a activar la confirmación de lectura